Hoy en 7 Drums te traigo Mozambique en 5 pasos, así que si quieres aprender a tocarlo, quédate con nosotros y adentro con la intro. Bien, hoy vamos a aprender a tocar el Mozambique desde lo más, lo más, lo más básico, para que poquito a poco pues vayamos subiendo el nivel. Así que hoy vamos a dar esta clase que a mí personalmente me gusta mucho porque me gusta mucho el tema de los ritmos latinos. Entonces pues bueno, vamos a empezar con lo primero. Lo primero es que os voy a mostrar cómo sonaría en conjunto, es decir, vamos a hacerlo como va a ser el final de cuando ya nosotros hagamos todos los pasos. Así que vamos a verlo. Bien, una vez ya lo hayas visto, ya tienes ahí tu partitura y demás, vamos a empezar poquito a poco, vamos a desglosarlo. Vamos a empezar primero con el hi-hat. Aquí el hi-hat es muy importante que sepas que lo puedes ir haciendo en el ride, lo puedes hacer en el aro, lo puedes hacer en una campana si tienes... Yo lo hago en el ride, no por otra cosa, sino porque quiero que aprendáis que no hace falta que nos compremos esa campana para aprender. No, vamos a empezar con lo que tengamos. Oye, tienes una silla, pues te pones a hacerlo en la silla. Da igual, yo tengo aquí, tengo a mano mi ride, voy a hacerlo en el ride para que veáis lo guay que queda. Lo importante aquí son los acentos, lo vamos a hacer a 60 y a 110. Así que vamos allá. No, vamos a empezar. Bien, una vez que ya lo tengamos, vamos al segundo paso. El segundo paso vamos a poner exactamente lo mismo en nuestro ride, en nuestra campana, en nuestra banqueta, en lo que queráis, pero vamos a añadirle el bombo en ese primer tempo de ese primer compás. Así que vamos a verlo. Gracias. 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 tenemos más de 800 vídeos para ti. Y bueno. Pues siempre es una bendición de que te cojas y que te suscribas al canal. Así pues cuantos más pues más crecemos aquí en esta comunidad. Así que de verdad bienvenido. Si no estás. Si no estás. Pues. Es que ya. Vamos. Vamos. Yo no sé por qué te lo estás perdiendo. Vamos. Venga va. Vamos ahora con el quinto paso para no daros más la murga. Vamos a ir con el quinto paso. En este quinto paso lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a añadir el tom. A ver. En este punto. Yo solamente he puesto el tom número uno. Porque primero es el más cercano. Porque estamos aprendiendo. Y porque es el primer vídeo. Entonces. También lo puedes ir cambiando. Puedes ir jugando con el uno. Con el tres. Lo que tú quieras. Pero en este primer vídeo. Quiero que sea lo más simple posible. Para que nos quede bien claro. Y a partir de ahí empecemos a trabajar. Así que. Vamos a verlo. Bueno amigos. ¿Qué os ha parecido? Recordad ponerlo todo eso en los comentarios. Y hay algo súper importante que quiero que sepáis. Que yo soy Sebenzuy Rodríguez. Esto es Seben Drums. Y como siempre digo amigos míos. Muah. Sed felices. Y hay algo súper importante. Y eso está lo que voy a hacer.